Muy buenas gente, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends, estamos aquí para jugar una partida con Nautilus Support Un campeón que me encanta, un campeón que le tengo un aprecio increíble porque es uno de mis campeones principales a la hora del Hook City, ¿no? Que se hacía antiguamente en el canal, pero bueno, no se ve desde la temporada 6 prácticamente ya han pasado con esta que va a comenzar esta semana Ya han pasado 3 años prácticamente y apenas lo veo y sinceramente me da mucha pena, ¿no? Yo tengo un presentimiento de que se va a acabar jugando tarde o temprano, se acabará jugando de support o de top laner o de jungla incluso Pero hasta que llegue el momento, pues ahí estamos, ¿no? Los que nos gusta de verdad, pues vamos trayéndolo, de hecho Yo lo voy trayendo una vez al mes más o menos, incluso en rankets de Twitch cuando juego también, solo hacerlo Pero bueno, veremos a ver qué tal es esta partida, chavales, vamos a ir con una Kirin en bot Tenemos un G que va a ser nuestro jungla, casa de inmedio y un top, un Nasus por parte de aquí un buen amigo Timo que va a ser el top Rammus jungla, Leblanc medio y Pyke con Lucian en bot, ¿vale? Pyke-Lucian, interesante Puede estar, puede estar bien, de hecho diría que Nautilus es super counter de Pyke, ¿vale? Lástima porque... porque Kaelin... bueno, lástima no porque yo creo que podemos hacer un buen combo con... Cuando yo meta un... un hook o lo que sea, si la Kaelin tiene suficientes reflejos y mete la W instantánea prácticamente Aunque sea un segundo más de delay, yo creo que podríamos... podríamos hacerlo muy bien, podemos destruirles bastante a esta... a esta botlane Ahora sí, si se tiran all-in y piden a la Kaelin, por ejemplo, creo que no podría defenderla, lo intentaré, claro Pero creo que en ese sentido no creo que podamos porque los dos, tanto el Pyke como el Lucian pueden hacer all-in y ahí no puedo defender tanto, ¿no? Pero si son tradeos cortitos, en plan de... de un combo, de un stun o lo que sea, diría que deberíamos de ganarlos Siempre deberíamos de ganar esos... esos trades, vaya Ok, a ver si pillamos el level 2, incluso el level 3, una vez que tenemos los 3... las 3 habilidades básicas con el... con el Nautilus Ya empieza a ser el campeón de verdad que todos conocemos, ¿no? Hasta ese punto, pues bueno, poquito a poquito Porque lo... ya digo, el level 1 está... no está mal Si... si es un campeón melee como un Braum o algo así, no está nada mal, pero si es otro campeón Vale Estampamos Vale, 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 está bien De hecho, voy a pegarle de nuevo Vale, genial ¡Genial! Muy buen trade, oye, muy buen trade Ahí esa última... ese último hook creo que no se lo esperaba Y ahí es donde le hemos reventado más Porque se ha tenido que tirar ya la poción Y eso es súper bueno El PAI que gasta... que gasta ya la Q Vale, vale, me gusta, ¿eh? Me gusta cómo va esta partida Sí, señor No sé si tendrá la... No sé si tendrá la... la E, Lucian No lo sé, la verdad Vale, ahí está Lo tiramos por aquí ¡Oh, qué lástima! Quería engancharlo y meterlo en la trampa Es muy difícil eso, ¿eh? Es muy difícil lo que estaba intentando Pero, oye Si sale, estaría genial, tío Si sale, estaría muy bien Vale, podemos ir muy greedy Tienen aún el Heal, ¿vale? Recordad esas cosillas Tienen el Heal Tienen también el... El Flash, el Lucian Pero es que tiene tan poquita vida Que de un combo creo que lo puedo bajar bastante Vale, eso nada Puedo ir ahora a por el Pyke, por ejemplo O a por el Lucian Me da igual un poco a quien sea Vale, tengo level 3 ¡Guau, qué buena! Vale, se ha tirado Heal Así que no se va a morir Pero ha gastado los dos Summoners Así que perfecto Y encima si también se va Vale, perfecto ¡Ok! Nada mal Lucian No tiene Summoners El Pyke no tiene Flash Bien, 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 bien Más o menos estáis viendo, ¿eh? La presión que genera este campeón Es una brutalidad Es una salvajada Me encanta, tío Me encanta Uf, estaba por pillarla ahí con el hook Lástima Estoy viéndolas, ¿eh? Estoy viéndolas A ver si pillo a uno Ese está muerto ¡Ese está muerto! ¿Y este? ¡Vámonos! ¡Doble para nosotros! ¡Let's fucking go! ¡Esa es! ¡Esa es! La killing ahí Se la ha jugado, ¿eh? Se la ha jugado No sé si me va a pillar ahí la No sé si me va a pillar la LeBlanc Tengo la doble En poquito 18 segundos O sea, 18 de maná No, no creo que me pille ya ¡Vale, genial! En top lane Que ha pasado uno por uno ¿No? Por lo que veo, sí Uno por uno Está bien, supongo Y en bole Hemos empezado Genial A ver, es una línea que Si son tradeos cortos Creo que deberíamos de ganar Tradeos largos No creo que los ganemos De hecho Hemos hecho un tradeo largo En el último, ¿vale? Y la killing casi se muere por eso Porque la ha pillado bien el pike Pero al final, pues Genial, tío Genial, genial Y la torre Me ha quitado una locura O sea, me ha quitado como 300 de vida de un auto O sea, menos mal que Que no me ha dado dos Porque si no me moría Pero vale, está muy bien No supones bot, por cierto No supones bot lane Eso está súper bien Nosotros, ¿qué tenemos? Vale, tengo mi flash aún Primer ítem que voy a comprar Por cierto Va a ser el Zekex, ¿vale? Zekex con Nautilus Es muy buen ítem Es un ítem que al fin y al cabo Te da un montón de presión Durante toda la partida Así que nos va a venir genial Aparte, fase de líneas También me viene genial Y luego iremos a por Gárgola O Promesa de Caballero Iremos viendo, ¿vale? Que es lo que más me conviene En cuanto a las runas Vamos en el Aftershock ¿Vale? Que es Reverberación Llevamos el Shield Bash Que el Shield Bash con Nautilus Diría que es el campeón Que más abuso tiene Junto a Sion Son los dos campeones Que más abuso puedes hacer Con esta runa Vale, tiene el Slow ¿Podemos ir, eh? Podemos ir, podemos ir De hecho, creo que se va a morir Porque tengo el... Vale, lo he pillado Está muerto Está muerto O voy a defender Prefiero defender Prefiero defender Porque así lo ponemos Vale, tiene el Slow Tiene el Slow Oh, viene el Rammus No me digas No me digas, tío Se han ido todos a uno Vale, lo pillo Vale, lo... Lo pillo Lo mata, lo mata, lo mata Perfecto, tío Perfecto, perfecto, perfecto Vale, estamos bien Con los Hooks, amigos Estamos bastante bien Qué lástima Qué lástima Que se haya ido a uno El Pyke antes, eh He intentado... Creo que era mejor Defender ahí, ¿vale? Porque si yo iría por el... A por el otro A por el Lucian Sí, a lo mejor Podríamos haber hecho algo Pero era mucho mejor Defender Dejarnos de tonterías Y punto, ¿sabes? Vale, aquí no voy a tirarme Ni de coña, ¿o sí? Hombre, tiene... Tiene el Dash No, no, no vale la pena No vale la pena No vale la pena Vete, vete, vete Está viniendo el Rammus Está viniendo al Blanc A ver si viene por aquí Ahí está Vale, creo que está viniendo También al Blanc ¿Qué? Vale Oh, esa es buena Vale, para atrás Para atrás, para atrás ¡Keylin, amigo! Cuidado con el... Cuidado con el Pyke Se está cargando No, no está cargando nada No está cargando No está cargando Ahora sí Vale, lo pillamos Buenísima Se muere Cuidado con el Lucian El Lucian viene Pero a Melee ¿Qué está pasando esta partida? ¿Qué está pasando esta partida? No entiendo nada Flash de ese Lo mata ¿Qué está pasando? No entiendo nada No entiendo, Jander Ok Si me preguntáis No tengo ni idea, ¿vale? No tengo ni idea Ya va a ser un meme eso, eh Lo de no tengo ni idea Va a ser un meme Porque no entiendo muchas cosas De lo que pasa en mis partidas Bueno Lo que hay Recordad que esta cuenta Está en Diamante 3 O sea Las partidas normales Sí que es verdad Que los man's making Muchas veces Pues a mejor son platas A mejor son platinos A mejor son diamantes Incluso a veces Me toco contra Challengers también Que subió partidas contra Challengers En... Con estas cuentas Pero bueno Es aleatorio, ¿no? Te puede tocar Cualquier cosa Así que Bueno, es lo que hay Vale, vamos a pillarnos esto Un poquito más de armadura También me puede venir genial Y vamos para bot de tirón Oye No tenemos Flash Pero tenemos ya Un montón de armadura Lo siguiente va a ser el Z Que es, ¿vale? Vamos a acabarnos esto Y de Ru... O sea, y de botas Creo que va a ser estas Las... Las Swiftness, ¿vale? Que son las de rapidez Tienen Slows como tal Incluso Tenacidad Me puede venir bien Mmm... Voy a ir a por Tenacidad Porque tienen La E de Rammus Timo Está yendo a P LeBlanc El Pyke también Tiene el Stun Así que... Vale Voy a ir a por Tenacidad Seguramente Seguro, seguro que sí A ver en top ¿Qué pasa? Madre mía Se lo ha explicado, eh Se lo ha explicado Pero muy bien además Vale, LeBlanc por aquí Doble salto Voy a ir a por el... Voy a ir a por el Rammus Este hombre Lo pillo, lo pillo No lo pillo Estaba por meter la ulti antes Pero creo que lo pillaba con... Pensaba que lo pillaría con la... Con la Q Pero va a ser que no Vale Vamos para Bolin Vamos para Bolin, chavales No está mal, no está mal Está haciendo una partida bastante... Bastante decente Una partida en Bolin Que estamos siendo bastante greedy Si eso mola Cuidado con la Kaylin Que ya es level 6 Ese Pyke Y a partir del level 6 Ya vienen los problemas Ya vienen Pero si lo hacemos bien Tampoco debería de... De pasar mucho, eh Vamos al cordete Quiero pillar al Lucian Sobre todo De un burst En plan Q-Ulti Q-Ulti-E Prender Le puedo quitar más de media vida, eh Más de media vida seguramente Madre mía Media vida no Lo he reventado Lo he reventado Ese es un combo súper rápido, eh Lo mata Qué buena, tío Qué buena Ese es un combo muy rápido El... El Q-Ulti-W-E O E-W-Autoataque Es un combo súper, súper rápido Que si lo hace Ya lo habéis visto O sea, le hemos quitado Más de media vida Nosotros solos, eh Nosotros solos Más de media vida Dios El Lucian ese Tiene que estar ahora mismo En su casa Pasándolo mal, la verdad Pasándolo un poco mal Sí que... Sí que puede estar Vale Pues pulseamos 3-0-5 De momento la partida Que la acabamos de reventar En bot del tirón Estamos metiendo una paliza Bastante interesante Y esta torre que debería de caer No, no va a caer No va a caer No va a caer Aunque puedo intentar pillar al... Al Lucian Está viniendo el Pyke Por eso No, no vale la pena Está viniendo el Pyke Así que... Si la tira la Kaylin Está bien Pero... Vale, la ha tirado Buah, te van a matar, amigo Buen flash Me pongo en medio Vale Ha sido buen flash ese Así que... Genial Tiene heal, eh La Kaylin Tiene heal No pasa nada Vale, buena Ok No está mal No está mal Nos hemos llevado a primera torre Ha sido primera torre Por un flash de la de Carrie Supongo que lo compro Supongo que sí Aunque podríamos haber baqueado Y luego volver Y era mucho más fácil Pero bueno Lo compro, lo compro Digamos que no está mal O sea, al fin y al cabo Al fin y al cabo Nos llevamos el... Nos llevamos la primera torre Que siempre nos viene bien, tío Vale, pillamos esto Voy a pillarme algo de armadura Porque siempre Me va a venir bien Para después Para el late, vale Para otro ítem Ya sea promesa del caballero O lo que sea Siempre voy a tener Que pillarme algo de armadura Así que... Así ya lo tengo Porque me sobraban 400 Pero no me... No me llegaba para los 450 La resistencia Y aparte Como no vamos a seguir de línea Me viene bien aún Seguir comprándome... Seguir comprándome algo... Algo de armor Y ya está La killing que lleva 66 de farmeo Vale, estoy llegando, eh Estoy llegando Y peleamos todo el rato Ahora mismo No pueden con nosotros Ni de coña Vaya, o sea Es imposible Es imposible Voy a meterle útil de tirón De hecho Oh No he acertado eso No he acertado eso Ok Vale, me quedan 5 Me quedan 5 segunditos 3 2 Tendrás dash, eh Por eso Oh Vienen los minions Vienen los minions Ok, pues nada Pues nada Agenda Puseamos No sé dónde puede estar El Rammus Por ejemplo Voy a meter un war por aquí Vale, cuidado Se va a tirar Vale, slow Lo pillamos Pillamos a este también Se muere Vale, estoy pillando ya el agro Vale, genial Ok Otra doble para nosotros 3-0-7 Otra torre que va a caer Tal vez Está viniendo Este ¿No es que está viniendo también La Leblanc? Cambiar el agro Buenísima Lo pillamos Me muero Oh Mata la Leblanc Pensaba que me podría matar El otro Pensaba que me mataría El Rammus Vale, tirasuti Qué buena Qué buena, tío Good job No creo que se muera El G aquí No, no debería O sí Vale, se va a morir Se va a morir Se va a morir ¿O no? Se va a morir, en serio El G ha troleado El G ha troleado ahí, vale Ha sido culpa del G No ha sido culpa de la Kaylin De hecho La Kaylin lo que ha hecho Ha sido Meterse por delante A ver si podría aguantar Esa última Esa última autoataque Para que G saliese Y el G en vez de salir Se ponía a autoataquear Los minions Ahí ha troleado el G Bastante Bastante, bastante Yo lo reportaría 100% No, es verdad Es broma, es broma Dice Supongo que quería Que quería morirte Sí, yo creo que también Yo creo que también He tenido Brain Lag Dice Madre mía Bueno, al menos se lo toman Como un humor Así que Genial, oye Vale, ¿qué me falta de esto? Ok, no me queda No me queda mucho Me falta un minion solamente Ya lo tendré Vale, lo pillamos Vale, debería morirse Si le pilla el... Vale, perfecto Perfecto, perfecto Está viniendo el Rammus No tiene mi Slow, eh Vale, buen Flash Vale, me voy Me voy, me voy No creo que pueda hacer Mucho más por aquí Además que no me vale la pena Sobre todo por eso Así que voy para Balllane Super Counter, eh Lo que viene siendo Nautilus de Pyke Es Mega Counter La verdad O sea, es uno de los campeones Diría que el campeón Más Counter de todos Así que si siempre Que os pongan un Pyke Delante De hecho Me han pillado Pyke Y he dicho Vale, voy a traer Voy a traer a Nautilus Para que veáis el counter Que hace este campeón Es una locura Pero es que más que nada Porque aguanta mucho Tiene mucho CC Sobre todo CC, vale Pyke es un campeón Con mucha movilidad Pero si le pones CC en medio No hace nada Es lo mismo que un Rakan Tiene movilidad infinita Pero a la que le pones eso Pues mal, vamos Vale, ¿por dónde está? ¡No! Vale No está mal, eh Lo matamos, lo matamos Vale, ¿uno muerto? ¡Oh! No está el G Nos ha faltado eso, eh Nos ha faltado el G, género Nos ha faltado el G Literal Literal Con el G los matábamos a todos Pensaba que estaba cerca De hecho Se ha hecho el dra... Vale, vale Vale El G está trolleando Definitivamente G está trolleando 100% O sea Tío Estamos peleando aquí Se está haciendo el dragón Se lo hace Y se va para top lane ¿Qué me estás contando, compañero? ¿Qué me estás contando, tío? Está bien, gente No pasa nada Es lo que hay Si vuestro... Si vuestro jungla No piensa No se puede flamear tampoco No es culpa suya Bueno Vamos a pillarnos la gárgola Vamos a ir a por la gárgola Porque me acaba de dar algo, eh Me acaba de dar algo Con lo que ha pasado ahí Vale, acabamos esto De hecho el Pyke se ha ido a uno de vida Si lo llega a matar Era un uno... Un dos por tres Y dos por tres no está tan mal Pero un uno por tres Sí que está mal Sí que está mal De hecho Pensaba que iba a salir mucho mejor La verdad Pensaba que saldría mucho, mucho, mucho mejor Pero al final no Yo tampoco tenía ulti Y eso también es... Es importante Pero claro El hecho de que el G Se fuese para top lane Ha sido muy troll Vale, ¿qué tenemos en la torre? Está prácticamente tirada Estoy yendo, eh, amigo Vale, me flashea Este no tiene nada Ahora mismo Voy a tirarle la ulti del tirón Vale Perfecto Lo matamos De hecho lo he matado con el Z Que es... El Lucia me ha flasheado la Q Supongo porque También es verdad Que me podría haber tirado el dash Pero no sé si... No sé si hubiese podido Dogearme con un dash A tan corta distancia No creo Así que creo que el flash Ha sido bueno Vale Vamos a tirar la torre esta El Kasadin Se muere Se muere Vale Ya está Ya está por bot lane Vale, bueno Le hemos quitado la ulti Eso está bien Creo que el Rammus Está viniendo Creo que el Eblanc Está viniendo también Tenemos ahí dos trampitas Pero bueno A ver si viene alguien De nuestro equipo Si el Yi viene Y no nos vende Como antes Estaría genial La verdad ¡Ostras! Buah, vaya liada tú Vale, buena Vale Dogeo Me tenemos el prender Se muere Madre mía Lo que acaba de pasar Ha pillado dos Ha pillado dos trampas La LeBlanc Buah, eso ha sido un poco triste Uh, cuadra del Yi Cuadra del Yi Esas son las mecánicas Del click derecho, amigos Bien hecho, tío Bien hecho Vale, ¿quién va a salir? Sale Rammus Creo que podemos tirar Un poquito de torre Incluso tirarla entera Mejor también, eh Nah, no creo No creo Está este ya por aquí Hay que correr, amigo Hay que correr Sí o sí Vámonos Vámonos, compañeros Nasus, ¿qué hace, tío? Nasus, bueno Ha cargado 100 183 Son poquitos Aunque le ha tocado un Teemo también Claro, Teemo es un campeón Que le hace bastante counter Le puede meter el Cegar Y no solo es farmea Pero Aún así son pocos Es poquito farmeo Poquitas cargas Mejor dicho Farmeo, no Vale, farmeo también Farmeo también Vale, vámonos Vámonos, vámonos Vamos a pillarnos La capa O si lo puedo así Vale Voy a pillarme la capa Normal De resistencia Y me pillo también el cronómetro Que me puede salvar De cualquiera cosita De cualquier cosita Perdón Por ejemplo De la W O sea, de Auti del Pyke Me puede venir muy bien Así se lo cancelamos ¿Sabes? Así se lo cancelamos Y puede estar brutal Vale, cuidado Nasus Nasus caminando ahí Por el mapa Como si nada Creo que se va a morir Uh Quería flashear, eh Quería flashear Lo he visto, lo he visto Lo he visto claro El flash Ostras ¿Dónde me he metido tú? Uf, menos mal Que lo he dodgeado Menos mal Que lo he dodgeado Que me moría No sé ni dónde Me había metido Vale A ver si viene Kaylin por aquí Vale No tiene ulti ya El Pyke Eso es bueno La ha tirado Porque la ha gastado Antes con el Nasus ¿Vale? No es que haya troleado Si no se le acabaría La La animación O sea La carga Y ha dicho Bueno, pues Ya que se me acaba Pues Pues lo tiro así Me ha quitado bastante El Teemo Me ha quitado bastante Y a la Kaylin Más aún ¿Te mueres? Vale Vamos a por el Vamos a por el Lucian Vale, buenísima Buenísima El Pyke está muy yolo Sin tener nada de visión No creo Nunca la hagáis ¿Vale? Sin tener nada de visión No os metáis ahí Para matar a un Nautilus O al que sea Da igual Da igual el que sea A menos que tenga Mil de oro Como recompensa No intentéis Jugárosla así Porque Es poco probable Que los matéis Vale, pillamos a este Lo clavamos A ver si salta Perfecto Salta Va, está muerto Está muerto Está muerto Estamos modo Modo on fire Con el Nautilus Que no pueden hacer nada Es Pillo a alguien Se muere seguro No es que Oye, tal vez se muere No, no, no Se muere seguro Sin más A ver si baiteo Con esta Con esta vida No voy a baitear ¿No? Ahí está Qué buena El buen baiteito Eh El buen baiteito De verdad Tío, se la No sé, se los comen Se los comen Pero con patatas Los baiteos Vale, pues baqueamos Tenemos ya la gárgola Está muy bien 5-2-15 Por cierto 20 asistencias De 29 Not bad Not bad Vamos a pillarnos también El Otros pings Perfecto Y así tiramos ya Las torres Torres de medio Estaría genial Let's group And Kill towers Hay que tirar torres Gente O sea, hemos tirado Dos de ball lane Pero es que el resto Para ser minuto 20 Muy poquitas torres Hemos tirado Se la Se la ha caído Por cierto A este No No se la ha caído Pero te vas a morir Te vas a morir Por no haberlo hecho bien Desde el principio Vaya Eso se nota Quieras o no Vale El counter ahí Bastante claro Buah Acabo de cancelar Vale Buena Perfecto Le acabo de cancelar El dash El dash Al lucian Esto ha sido Bastante Épico Bastante Si señor Ok Vamos a llevarnos esto Vale Pues si le doy Mejor Si le doy Estaría Mejor Vale Pues torre por aquí Aún tengo la gárgola Por si quieren pelear La de blanca está abajo ¿Quién falta? Pike puede ser El pike va uno Bueno O sea El pike me da Absolutamente igual Si fuese medio Y fuese 20-0 O sea Mejor Me quita media vida De una Q ¿No? Pero Va muy mal el pike Así que tampoco es que sea Muy importante Vale Una torre tirada Dos torres tiradas Tiramos la tercera Inhibidor expuesto Que era lo que buscábamos Vale O sea Ya que nos hemos fedeado tantos Vamos a aprovechar el fedeo O sea Hay que aprovecharlo básicamente Hay que aprovecharlo tío Si no se aprovechan los fedeos ¿De qué te sirve? La ha quitado bastante La ha quitado bastante Vale Otra vez le quito el Vale Se muere Otra vez le he quitado el El saltito Vale Teemo clavado Vale ¡Madre mía! Nautilus Nautilus gigante ¡Oh! ¡Vaya gancho! ¡Máximo rango! Buah Estoy Estoy modo dios Con los ganchos Las cosas como son 6-2-20 GG Acaban haciendo su render Vaya ganchos Esta partida Contra el counter De pike Sí señor O sea Con el counter de pike Vaya partidaza Vaya partidaza chavales Espero que os haya gustado De verdad Ha estado muy bien Para que veáis que Nautilus Se puede jugar perfectamente Y poquito más Espero que os haya molado De verdad Podéis darle un buen like Si ha sido así Y nos vemos en la siguiente chavales Un placer como siempre ¡Adiós!